¿Qué es el impuesto federal sobre tenencia? Es un compromiso que se hizo con la Secretaría de Hacienda cuando Ernesto Cordero era secretario de Hacienda y las condiciones que le impuso al Estado es que lo primero que tenía que hacer el Estado era contar con la recaudación del impuesto sobre tenencia. Eso queda en la constancia del estudio que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre un diagnóstico del Estado de San Luis Potosí efectuado por la empresa ACERTA y la cual sirvió de base para una negociación que jamás fue respetada por el secretario de Hacienda. ¡Suscríbete al canal!